¡Los agrónomos llevaron una protesta pacífica en el Parque Duarte de Cotuí, donde le siguen al gobierno ser nombrados en las distintas instituciones de ese sector agropecuario. Que nosotros terminamos nuestra carrera y no estamos tomando en cuenta con las autoridades competentes y necesitamos ejercer nuestra carrera, por eso vinimos aquí a hacer esta protesta pacífica para que nos tomen en cuenta ya que somos agrónomos y realmente necesitamos ejercer nuestra carrera. La inquietud que nos está afectando a nosotros, los agrónomos, es que estamos necesitados de empleo, queremos ejercer nuestra carrera, ya que estamos olvidados por las autoridades competentes. De acuerdo a estos profesionales de la agropecuaria en Sánchez Ramírez, el haberse preparado en una universidad no le ha servido de nada, debido a que el gobierno no los toma en cuenta para ser nombrado en este sector profesional. ¡Ducen! ¡La ciudad no come! ¡Decampo no produce! ¡La ciudad no come! ¡Decampo no produce!